Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. Actividades culturales para Medina del Campo. Esta mañana, la concejala de Cultura, Teresa Rebollo, ha informado de las actuaciones que se enmarcan dentro del segundo semestre de Artes Escénicas. Este jueves, el sector hostelero, además, está llamado a una masterclass de elaboración de etapas. No es una lección o clase cualquiera, sino que el condecorado cocinero Rubén Alonso dará e impartirá esa clase. En deportes, el concejal de Deportes, Ramón Rodríguez Galván, ya ha felicitado personalmente al ciclista medinense Pablo Velaz, por su triunfo en Jaén con la selección de Castilla y León. El viernes les veremos a los dos juntos en una rueda de prensa que ofrecerán el viernes. De momento, hoy conocemos un poquito más a Pablo Velázquez. También otro medinense sigue con triunfos, en este caso, el tenista Jorge Ruiz, que ha quedado campeón Benjamín en el circuito interprovincial de Ávila. Y en comarca, Villaverde de Medina, tiene fiestas patronales este fin de semana con la Virgen del Carmen. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Antes de comenzar con toda la actualidad y sobre todo con ruedas de prensa y demás, les vamos a contar y ya conocemos quiénes son y quiénes serán la Guardesa y Damas de las Fiestas de San Antolín de este año. Ayer por la tarde se producía una reunión entre las representantes y aspirantes y en este caso, después de entrevistas personales, se dio a conocer el nombre de la Guardesa y de las Damas. En este caso, serán Soraya Pastor Martín, Sara Flores y Marimar Rondón, que serán la Guardesa y Damas de Honor, respectivamente, las fiestas de este año. Ahora sí, pasamos al turno de ruedas de prensa y a la agenda normal del día. Teresa Rebollo, la concejala delegada de Educación y Cultura, y Eduardo López, técnico de Cultura, han presentado el programa de Artes Escénicas del segundo semestre. Sí me gustaría decir que toda esta programación está muy trabajada, lleva un gran esfuerzo por parte, por supuesto, de las personas que han trabajado en ella, de las personas que trabajan en la concejalía, y que está hecha absolutamente para que los ciudadanos de Medina disfruten. Invitar especialmente a una parte de la población que notamos que nos falta, y es a la población joven. Los jóvenes de Medina tienen que saber lo que es el teatro, no el teatro escolar que se les prepara especialmente, sino el teatro de adultos, el teatro profesional. Por una parte, es invitar a todos los ciudadanos a que disfruten de nuestro trabajo, de nuestra ilusión cuando se ha hecho la programación, y especialmente a esa parte que notamos que es la parte de la juventud de Medina. Y recordar también algo que ha comentado Eduardo, el nivel, aunque el dinero sigue siendo muy escaso, el nivel de las obras que se programan es extraordinario. Eduardo ha mencionado dos obras que han sido y siguen siendo éxito absoluto en Madrid. En ese sentido, nos enorgullecemos de tener una programación con una calidad extraordinaria. En el sector hostelero, masterclass de tapas en Medina del Campo para este jueves por la tarde, este jueves 10 de julio, de 5 a 8 y media de la tarde, en el Hotel Villa de Ferias de Medina del Campo. Se elaborarán cinco tapas, algunas contienen en su elaboración verdejo y Coca-Cola. El número de alumnos, en este caso, son 15, con un coste de 20 euros los socios y 40 euros los no socios de la Asociación de Remial de Hosteleros de Medina del Campo. Está impartida por Rubén Alonso, profesor titular de la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, cocinero formado en Valladolid y realizando en la actualidad numerosos pases en restaurantes, por ejemplo, del País Vasco, como Andrá Marí, con una Michelin, o por ejemplo, Gamíniz, también tiene una Michelin, y Alameda, con otra Michelin. En el año 2000, fue proclamado vencedor del concurso para cocineros de Castilla y León y ese mismo año consiguió un accessit y mención especial en pescados en el concurso nacional de cocineros. En el año 2001 fue nombrado cocinero en la Feria de Turismo Interior Intour. Si están interesados todavía en asistir a algún hostelero, puede hacerlo a través del email de circulodeprogreso.net o en el teléfono 983-8373-31. La cuota de participación se abonará al formalizar la inscripción y se ingresará en la cuenta de la Asociación Gremial de Hosteleros Medinenses que tiene en Cajamar. Y ya en deportes, este verano, son muchos los que aprovechan para hacer deporte durante las vacaciones. Aunque en este caso, la propuesta del bar Pink, en este caso del bar más rosa de Medina, nos propone uno muy veraniego, el campeonato de verano para todos los amigos de la Diana, con 1.500 euros en premios. Concretamente comenzarán ese campeonato el día 12 de julio con una cerbatana. El día 19 se celebrará el campeonato de parejas ciegas donde cualquiera puede ganar. El día 26 de julio se celebrará el campeonato de nivel 2 con solo 16 plazas para los primeros que se inscriban. Y para finalizar este peculiar campeonato, cerrarán el día 2 de agosto con el campeonato de nivel 1 para los 32 primeros inscritos. Jorge Ruiz se ha declarado campeón Benjamín en el primer circuito interprovincial Camino del Éxito de Ávila en tenis. El pasado fin de semana se disputaban las finales de la categoría Benjamín del primer circuito interprovincial Camino del Éxito de Ávila 2014, donde uno de los jugadores del club de tenis de Medina del Campo, Jorge Ruiz de la Rosa, ha tenido una actuación sobresaliente al conseguir alcanzar la final y ganarla tras realizar un magnífico torneo en todas sus rondas, derrotando en las semifinales a Álvaro Saldaña por el ajustado resultado de 5-4, 4-5, 10-5 y en la final derroto también a Iván López con un contundente 4-2-40. Y más campeones, en este caso Pablo Velázquez se ha declarado campeón de España cadete de ciclismo. Desde la Concejalía de Deportes, que preside Jesús Ramón Rodríguez Galván en nombre de toda la Corporación Municipal, van a felicitar el próximo viernes en persona al corredor. Eso sí, nosotros también vamos a aprovechar para darle la enhorabuena a Pablo Velázquez tras su proclamación como campeón de España de ciclismo en la categoría cadete el pasado fin de semana en Jaén. El medinense Pablo Velázquez forma parte de la selección de ciclismo de Castilla y León en la categoría cadete. La prueba de Jaén constaba de 46 kilómetros, discurrió con total normalidad y tuvo diversos protagonistas a lo largo del recorrido con algunas escapadas y neutralizaciones. Cambios también en la cabeza, sobre todo después de la bajada del alto. Pablo Velázquez tomó la cabeza de carrera a falta de poco más de dos kilómetros y pudo llegar a meta con cierta ventaja, 11 segundos para hacerse con el oro con un crono total de 1'17'17". Enhorabuena, campeón. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre. Naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. Continuamos con más noticias. En este caso nos vamos a centrar en la ruta de la Deo Rueda. La calidad de los vinos de Rueda está garantizada. Así lo demuestran los grandes jueces del mercado, los consumidores, con casi 45 millones de botellas vendidas en el primer semestre del año, lo que supone un crecimiento de casi el 17% de la Deo Rueda. De estas botellas vendidas, al vino tipo Rueda Verdejo le corresponde un 65%, reflejando que es el vino más característico y demandado de la Deo Rueda. Los últimos datos de la consultora AC Nielsen 2013 revelan que la Deo Rueda sigue siendo líder en el segmento de los vinos blancos de calidad con un 37% del mercado y se mantiene como tercera de España con un 8,7% y segunda dentro del canal de hostelería detrás de La Rioja con un 12%. Este crecimiento se debe fundamentalmente a la excelente relación calidad-precio de los vinos y la apuesta de las bodegas por la excelencia en todo el proceso de elaboración controlado por el Consejo Regulador. Repaso a la prensa, comenzamos con la voz de Medina. Medina acogerá el segundo Congreso Nacional la realidad del galgo en España. La Seca, la actriz de Limaniega, salvó la representación de Intercacía en la Muestra Nacional de Teatro Aficionado. En Matapozuelos también se inicia el pórtico de las fiestas patronales con una masterclass de spinning y zumba y en Olmedo Clásicos levanta el telón el día 18, la próxima semana. En Norte de Castilla, Rally Fotográfico Digital de Medina del Campo, Tordesillas lleva el arte a la calle, Habaneras en las décimas veladas musicales de Villanueva de Duero. En Adelantado de Segovia, la región contará con 13 áreas para ordenar el territorio de 280 municipios. El día de Valladolid, dos detenidos por extorsionar a compatriotas por dejarles residir en Medina del Campo. Matapozuelos inaugurará la rehabilitación de la Torre de la Giralda.